¡Vaya qué! ¡Vaya tela! ¡Noche! Tal día como hoy, hace 20 años, la infanta Cristina y don Iñaki Rangarín se daban el sí quiero. ¿Cómo está su matrimonio ahora? ¿Han hecho mella los problemas legales? Ortega Cano da el notición. Anuncia boda con Ana María Aldón. Lo sabemos todo del enlace. Va a invitar a Rocío Carrasco. ¿Quieren saber por qué lo hace? A Belén Esteban le sale un nuevo enemigo, su ex, Fran Álvarez. En su primera entrevista... ¡Desvela la pesadilla que vivió con Belén! En Vaya tela, el ex de Belén lo cuenta todo. Ana Boyer y Fernando Verdasco se mudan y se van a vivir juntos... ...a la casa de Isabel Presley y Mario Vargas Llosa. ¿Quieren saber por qué la reina de corazones tiene a su hija en casa? Muy buenas noches Andalucía. 20 años se cumplen ya del enlace entre la infanta Cristina e Iñaki Rangarín en la Catedral de Barcelona. 20 años de estas imágenes y cuántas cosas han pasado en todo este tiempo, cuántos altos, cuántos bajos, cómo habrán afectado a la pareja todos estos problemas legales. Nosotros lo vamos a ver ahora en este vídeo, pero atención, también queremos contarles un secretito. Un miembro muy importante de la familia real se oponía a este enlace. Fíjense quién es. La infanta Cristina e Iñaki Rangarín, 20 años de un amor sin fisuras. Tal día como hoy, hace dos décadas, los entonces duques de Palma, título que ya no poseen, se daban el si quiero en Barcelona. Solo cinco meses después de hacer público su compromiso, la infanta y el entonces jugador de balonmano, oficializaban su amor en la Catedral de Barcelona, ante la atenta mirada de 1.500 invitados. A las afueras, la ciudad condal se volcaba con los novios. A las 11.20 llegaba Iñaki Rangarín, acompañado por la madrina, su madre. Y 25 minutos después, la infanta Cristina junto a su padre, el rey Juan Carlos, quien según algunos medios, no estaba muy conforme con esta relación. El rey Juan Carlos se opuso a la boda de la infanta Cristina con Iñaki Rangarín. Finalmente se casaron, y el rey acompañó a su hija del brazo, en un cortejo, encabezado por los duques de Lugo, con una infantilena espectacular, con una Pamela que dio la vuelta al mundo, y don Felipe junto a su madre, la reina Sofía. Desde aquel día, han transcurrido muchos cambios para el matrimonio. Han tenido cuatro hijos, han dicho adiós a su residencia habitual, Barcelona, la ciudad en la que se enamoraron y formaron su familia para vivir en Ginebra. Pero si hay algo que ha marcado gran parte de este matrimonio, han sido los problemas judiciales. Sentencia a Iñaki Rangarín, condenado a seis años de cárcel. Siete meses después de esta sentencia, la familia sigue con su residencia en Ginebra, a la espera de que el Supremo se pronuncie sobre el recurso que interpuso Iñaki Urdangarín, lo que hace que vivan uno de sus aniversarios más difíciles. El desgaste del matrimonio de la infanta Cristina Urdangarín en su 20 aniversario. Según recoge este medio, la infanta está cansada ante la situación tensa que vive la familia desde hace años. Los problemas judiciales, la falta de trabajo de Iñaki y el vivir lejos de los suyos, podría estar causando estragos en el matrimonio según apunta Vanitatis. Y ante todo este revuelo, la familia Urdangarín-Gorbón siempre ha contado con un apoyo incondicional. El de la infanta Elena y el de la reina Sofía, a las que se ha visto recientemente en Ginebra para acompañar al hijo mayor, Juan Valentín de Todos los Santos, en su 18 cumpleaños. Dos décadas de matrimonio con luces y sombras, pero las que el amor siempre ha estado presente. Ya tenemos fecha para el enlace del año, el de Ana Boller y Fernando Verdasco. Tienen fecha de boda y sabemos cuál es, pero es que también sabemos dónde se va a celebrar. Y decimos la boda del año porque se va a celebrar este mismo año, en 2017. O sea, ya mismo, quieren saber la fecha, quieren saber el lugar, quieren saber todos los detalles. Y por cierto, ¿dónde y con quién va a vivir Ana después del enlace? Pues nosotros lo sabemos y aquí se lo contamos. Poco a poco vamos conociendo los detalles de la que será la boda más atractiva del año. Ana Boller tiene fecha de boda y sabemos cuál es. Ahí va, vayan marcando en su almanaque el día 8 de diciembre. Pero si les llega invitación, no vayan a preparar abrigo ni bufanda porque cuando la hija de Isabel Preissler y Fernando Verdasco se den el si quiero, la temperatura rondará los 25 grados. ¿La razón? Pues que el escenario del enlace será una pequeña isla de las Bahamas. Ana ha elegido este sitio porque pasó en 2016 unas vacaciones inolvidables junto a sus hermanos y de las que dejaron constancia en redes sociales. Casi cinco años de relación que quedará sellada bajo el sol del Caribe, un escenario de cuento. Los invitados estarán alojados en otro sitio, en Miami. Feliciano López y Rafa Nadal están entre los convidados y, atención, ellos tendrán que pagarse el viaje. Nada de vacaciones a cargo de Ana y Fernando. Os va a gustar seguro. Isabel Preissler, su Mario Vargas Llosa y el resto de la prole se trasladarán días antes a la isla en cuestión. Estas son imágenes fresquitas de Isabel y su pareja con unas maletas en el aeropuerto. Destino desconocido para nosotros, aunque ya puestos podrían ir adelantándose para planificar el bodorrio. Y es que Isabel está encantada con el acontecimiento. Estoy muy contenta. ¿Cómo te lo comunicaron? Pues, inmediatamente, después de que se lo pidió. ¿Vamos a ayudar con los preparativos? A Tamara también. Por supuesto. Sara Verdasco, la hermana del novio que ya está recuperada del accidente que sufrió, también está contenta con la boda. ¿Dónde? A mí aquí, desde luego, Madrid. Me gustaría Madrid. Pero bueno, ya es una decisión de ellos y donde ellos quieran, pues ahí estaremos. De Madrid, nada. Bahamas. Y atención, porque sabiendo que Ana es imagen de pronovias, ya suponemos quién le estará haciendo el vestido. Y según una revista, los recién casados se irán a vivir con mamá Preissler a la mansión que compró Miguel Boyer en Puerta de Hierro. Y de este modo colaborar en los 6.000 euros de gastos mensuales. Isabel no pierde una hija, sino que gana un hijo. Tenista. Vaya tela. Buenas noches. No ganamos para Pamelas en este programa. Tenemos otra boda, la de José Ortega Cano y Ana María Aldón. Ya sabemos cuándo se casan, se casan en julio. Tenemos todos los detalles. Y sabemos también que va a ir una invitada muy especial, Rocío Carrasco, la hija de Rocío Jurado. Pero, ¿por qué la invitan? Hoy, por fin, hemos amanecido con una noticia que esperábamos como agua de mayo y que parecía que nunca iba a llegar. José Ortega Cano y Ana María Aldón anuncian vía exclusiva que se casan el próximo mes de julio. Será una ceremonia civil e íntima, nada que ver a la que tuvo con Rocío Jurado y a la que asistieron 1.500 personas. Y hablando de invitados, ¿a qué no saben a quién van a invitar a pesar de los últimos acontecimientos familiares? ¿Cómo? ¿Cómo lo oyen? El torero cuenta en esta entrevista que, aunque ella fue la que tomó la decisión de apartarse de todos, la va a invitar porque a su madre, Rocío Jurado, le gustaría. Que vaya o no, ya es otro cantar. Pero continuando con los protagonistas del día, Ortega Cano y Ana María Aldón, van a consolidar con esta boda una historia de amor que sale a la luz pública en febrero de 2012. Tan solo un año después de conocerse su romance, nace su primer y único hijo, José María, que los ha llenado de felicidad. Es un encanto, un encanto. La verdad es que es un niño especial. No es porque sea mi hijo, pero todos los niños son ángeles del cielo. Pero es que es un niño, tiene una magia, tiene mucha sensibilidad, es un niño muy pensador. Es como el padre. Cinco años de amor en los que han tenido que lidiar con muchos frentes. El frágil corazón del maestro, su paso por la cárcel, las adiciones de José Fernando, la vuelta y posterior retirada de los ruedos de José y la nueva vida de Gloria Camila con su novio Kiko, que por cierto, se acaban de mudar a un nuevo love. De hecho, lo que más preocupa al torero es el futuro incierto de José Fernando, que como ya contamos, puede que vuelva a prisión en unos meses, convirtiéndose así en una de las ausencias más destacadas. Problemas y situaciones que han ido superando y superarán por el amor que se tienen y que hoy pregonan a los cuatro vientos con declaraciones como estas. Cuando Ana María llegó a mi vida estaba muy mal. Ella dejó todo por estar conmigo. Es mi amor y la madre de mi hijo. Por eso quiero casarme. Rocío Jurado me ha puesto en el camino de José. Desde Vallatela nos alegramos de esta bonita noticia. Y ojo, esperamos que entre esas invitaciones esté la nuestra, que nos gusta mucho una boda. Muchas felicidades, pareja. Bueno, hoy queremos plantearles una especie de juego y para eso yo necesito aquí a mis niñas en plató. A Gracia Arjona, Lucía Soler, chicas, muy buenas noches. Muy buenas, ¿quién mejor? Bueno, bueno, vosotras estáis preparadas para las preguntas de la noche, porque son varias. A ver, ¿qué de esto nos pone? A ver, vamos a ver unas cuantas caras por aquí. A ver, seis caras de seis famosos que nos encantan los famosos. Pues mira, me tenéis que decir. A ver, Lucía, tú, por ejemplo, de estos famosos, ¿con quién te casarías? ¿Con quién me casaría? Uy, 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 uy. Bueno, yo creo que lo tengo claro. ¿Con quién? Hombre, con Antonio Bandera. Antonio no. Antonio, madre. Te casaría la gueño. ¿Y tú también te casarías con Antonio? Yo no. No, yo no. ¿Por qué? Hombre, porque estando David Bisbal, que es más joven, más de nuestra edad. Bueno, pero Antonio cuando se enamora, él se entrega. A ver, a ver, a ver. ¿Y con quién tendríais una aventura? Ahí sí. ¿Tú ves? Yo con Antonio Bandera. ¿Tú ves? Pues yo aventura la tendría con Bisbal, que un poquillo más... Oye, y en Mundo Arrocés, pobrecito mío, que lo tendrías de amigo, ¿no? Bueno, es que él es de otra edad, otra época. Díganle que no es nuestro tipo. ¿Que no hay edad en el amor? No. A lo mejor para tomarse un café, pues sí. A lo mejor para tomarse un café, sí. Bueno, como amigo. En Mundo Arrocés, como amigo. Bueno, pero a mí me encantaría ser amiga de Tamara. ¿Como amigo? Amigo, si tú me... Si nos dices a quién tenemos que elegir de estos seis como amigos. A ver, ¿a quién? Hombre, yo creo que Tamara, ¿no? Tamara, por lo que sí. Con lo divertida que es, nos lo pasaríamos genial. Yo creo que sí. La amiga Tamara. Y también me tomaría un café con Chenoa para que me cuente todo lo del libro, que es... Pero eso, más que amiga, gracias, es un poquito de interés. Bueno, entonces yo Tamara. Tamara, pues nada. Lucía y gracias, las mejores amigas de Tamara. Miras de Tamara. Pero, ¿y nuestros andaluces? ¿A quién tendrían como amigos de estos famosos? ¿Con quién se casarían y con quién tendrían una aventura? Micro en mano, hemos preguntado en la calle. A ver. Vaya tela. Buenas noches. Este, este... La verdad es que no tengo ni idea de con quién me casaría, con quién me iría de vacaciones y de quién sería yo amiga de estos famosos. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Bueno, tú bastante tienes ya con aguantar el banco todo el día. De estos famosos, ¿con quién te casarías? ¿Quién es este que es más madurito? Antonio Bandera. Con Antonio Bandera, obviamente. ¿Con quién se casaría de ellos? Hombre, este es guapísimo, con nuestra edad. Antonio Bandera, claro, con la barba quitada. ¡Ay, qué guapo! Bandera. ¿Bandera, claramente? Claramente. Claro, lo tiene. Lo tengo clarísimo. Con este. Bueno, Antonio Bandera. Ah, vaya, teño, me encanta. ¿Con quién se casaría? Ay, pues mira, yo con este, porque para este ya tengo. Con bigota romper. Ya está. Ya tiene su marido ninguno. La más bonita. ¿Con María Teresa? Esta misma. ¡Tama la marco! María Teresa tiene más años que... Hombre, esto, oh, esto es... ¿Quién te casaría con Bisbal? No, lo tendría de compañero de piso, de amigos, para salir a tomar un café y para irse a bailar también. ¿De amigo o Bisbal? Yo sí. Yo voy a mandar a ella que me caso que sea mi amigo, ¿no? Hombre, claro, por lo menos un novio amigo, ¿no? De amistad. Sí, algo así. ¿Y de quién seríais amigas? Amigas, amigas. Yo de las chicas, sí. ¿De María Teresa Campos? Sí, sí. ¿Y Chenoa? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Es porque es una mujer muy chingata. Hombre, este es para contar sister. ¿Bigota romper? Para contar sister, pero luego de acompañante yo creo que este tiene que estar en marcha. ¿De amigo? De amigo este. Bisbal. ¿De tal y Bisbal? Ahí va. ¿Por qué? ¿Te parece? Te cae bien, porque me cae bien, es simpático el chaval. Buena gente. Sí, buena gente. ¿Quién se iría de aventura? Con los banderas. Con los banderas, sin del mundo. ¿Con quién te irías de aventura? Con él también. Vamos, todo con él, con él. ¿De aventura amorosa o de aventura a una isla? De todo. De aventura me iría con Bigota Rosel, que tiene más que quién? María Teresa, nuestra andaluza, que tiene mucho arte y él. No vamos, por ahí un ratito. Qué simpático soy, de verdad. A Belén Esteban le sale un nuevo enemigo, Fran Álvarez, con quien estuvo casado cinco años después del divorcio. Habla de que vivió una pesadilla con Belén, lo cuenta todo. Habla de Calvario e incluso dice que llegó a caer en una adicción. Mi matrimonio con Belén fue un grave error. Fran Álvarez destapa la caja de los truenos. Cinco años ha estado callado el ex marido de Belén Esteban. Cinco años de silencio y de tranquilidad para la supuesta princesa del pueblo. Hasta hoy. Hoy habla porque se siente fuerte para hacerlo y porque está harto, asegura, de los comentarios que sobre su persona circulan sin cesar y del desprecio, dice, con que ella habla ahora de él. Primero que Belén diga que yo soy uno de los responsables de lo que le pasó. Eso es mentira. También me molestó que hablara de mi familia cuando yo nunca he hablado de la suya. Ya ven que su ruptura no ha sido sencilla y que les queda un resquemor. No es sencilla ni la ruptura definitiva ni las otras ocho que vive la pareja durante el matrimonio. Ocho, sí. Ocho veces dicen hasta aquí y ocho veces vuelven. Cuando nos separábamos me echaba de casa y luego me mandaba a buscar con Toño. Nuestro matrimonio estaba abocado al final desde el primer año. Y es que al carácter explosivo de los dos se suman también los infiernos particulares de cada uno. Belén ha reconocido su problema de adicción y ahora su ex... Durante años he tenido un problema de adicción al alcohol. Llegué a tocar fondo. Ese problema, del que sigue en tratamiento tras pasar por una clínica privada, es el argumento que usa Belén en su momento para instarle a que abandone su trabajo en el bar de su padre. Pero ahora Fran lo ve de otra manera. Creo que ella quería mantenerme en esa jaula de oro para que yo dependiera de ella incluso económicamente. Tengo que decir que había días que yo no tenía ni para coger el autobús y era mi padre quien me ayudaba. Claro, con este panorama tan conflictivo, cuando se le pregunta si volvería a casarse con ella, responde rotundo... No, definitivamente no. ¿Y entonces? ¿Por qué el proceso para anular el matrimonio se ha estancado? Según Belén, por Fran. Porque el camarero se niega a poner en marcha los trámites. Según Fran... Nunca me ha mandado los papeles. Desde aquí digo que si la quiere, yo se la firmo. Y aquí paz y después gloria. Le ha faltado añadir. Aunque algo nos dice que cuando Belén Esteban conozca el contenido de esta exclusiva, no va a haber ni gloria, ni muchísimo menos paz. Pues aquí nos despedimos hasta mañana a las 3 y cuarto, que tendremos una nueva cita en Vallatela y les estaremos esperando. Ahora se quedan muy bien acompañados. Pablo Escobar, el patrón del mal, con doble capítulo. Y después, que yo sé que le gusta a más de uno y a más de una, la esclava blanca, no se lo pueden perder. Gracias por estar ahí. Sean felices. Hasta mañana.